Hoy no más, compa Vamos recordando el rancho ¡Échenle, plebes! Y ahí le va mi compa Lee Pa' toda la plebada Seguimos siendo nosotros Claro Traiba mis manos manchadas Fueron duras las jornadas Trabajando allá en el campo Un saludo a la plebada Mis amigos de la infancia Cuántos años han pasado Hay cosas que no se olvidan Hay momentos en la vida Que se quedan para siempre Se fueron los días de ayer Cuánto diera por tener Mi pasado en el presente No olvido las travesuras Y ese grupo de criaturas Donde yo también andaba O aquel punto de reuniones Esa esquina y ese poste Donde siempre nos miraban Cuando en una bicicleta Te salías a dar la vuelta Sin tener que ver la hora Reina va la libertad No existía la maldad Hoy no es lo que se rumora Siempre al llegar de la chamba Destapando una caguama Nos quitábamos la cena Pa' jugar una careada Bastaba con que portara Una moneda de a diez Y estos viejones de antaño Con consejos y regaños Saben ganar ese respeto He salido a la recife Y como un día se los dije No olvido de donde vengo Así dice el corrido Y así es Y puro del récord, oiga Y se siente el contrapeso No me olvido de mi tierra Fueron muchas borracheras Las que un día nos pegamos Puedes ir a donde quieras Pero siempre caes en cuenta Que no hay nada como el rancho Cada vez en donde te pares Te saludan por las calles Lo contrario a la ciudad Tal vez el trabajo es duro Y aunque no se gane mucho De hambre no te morirás La verdad solo nos queda Que empujemos la carreta Poco a poco y hacia el frente Todo estaba así de esfuerzo Hace tiempo tuve un sueño Y me vine a probar mi suerte Por si acaso se preguntan Que si cuando iré a la tumba Donde descansa mi viejo Siempre ando pensando en él Si fueron los días de ayer Solo quedan los recuerdos Yo nací en un rancho Junto con mi padre Sembraba las tierras Y en esas laderas Sembraba un jo a mí Por buscar fortuna Dejé yo mi casa Mi guerra y que entra Y te me vine hasta acá En estas paredes de hierro y cemento Ahora vivo solo Por esta ciudad Como extraño el rancho Y el oro a la hierba La tierra mojada En los truenos de abril Aquella casita Donde yo vivía Un carro de atones Al pie de un pretil Y con esto nos Hasta la medicita Merece a mi madre Conteniendo el llanto No te tardes tanto Y regresa por mí No olvides tu casa No olvides tu tierra No olvides al viejo Que se quedó aquí Oye que me sirve Tenería dinero Y lo que más quiero No lo tengo aquí